15, 16, edades de infancia, atrapado en la calle sin ninguna esperanza 15, 16, edades de infancia, las oraciones de dos madres a Diosito le entregaba La calle y la droga son refugios de muerte, allí el más fuerte es el sobreviviente Infancia de dos niños, su vida encerrada, los llantos de una madre por su hijo derramaban Muchos sujetos decían llamarse amigos, a la hora de un encuentro donde están esos amigos 15, 16, edades de infancia, atrapado en la calle sin ninguna esperanza 15, 16, edades de infancia, las oraciones de dos madres a Diosito le entregaba 15, 16, edades de infancia, atrapado en la calle sin ninguna esperanza 15, 16, edades de infancia, las oraciones de dos madres a Diosito le entregaba Atrapado en la calle con rodillas en el suelo, pidiendo a mi Dios que no quite esa venda de la falsa esperanza Y el dolor de dos madres que lo llevan en el alma, la fama y la plata no compran felicidad Buscate Dios que Él te la dará